Ah, listo. Me toca a ti. La voy a asustar de mano Arroz ¿Qué pasa? Vuelto Vuelto Igual no ¿Voy todo tomando o no tomaste en una final? Eh, si, también A ver Vuelta Vuelta No Vuelta Ah, vale, que le dio Ah, vale, que le dio Ah, vale, que le dio ¿Te acuerdas? Ah, vale, que le dio ¡Suscríbete al canal! 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 creo que ese fue el momento que se lo llevó el poli si ah osea tu no le diste el like a mi video coye te cachiste si le di no lo vi el video eso si pero le di el like me dice que si le dio like de los arries que a veces como que no se guarda luego que es por la descripción osea o a lo mejor antes no lo vi y le delay no osea 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 porque que dice no la le iba a troll ¿Por qué? ¿Qué dices? No se puede apuchar solo Me ha puesto aguate al... ¿El mago que no te sirve? ¿El qué? ¿Qué cosa? ¿La hoja del verdugo? ¿No te sirve? Está así, pero prefiero no... ¿Qué pasa? Es que al final ese item no me lo voy a transformar en nada Usted no... Usted no hace mesitas, es demasiado agresivo Agresivo Vale que no es el mío He caido, pero mate al Mok Vale, yo puedo batear es que se que tiene esta calabra es que estrolla, ay la leona wey no es autofill la mano, y el novato con leona salía así es que a Miss Fortune le pegó la ulti en la cara, la dejó como a 10 de vida y en vez de esconderse en el bush al agro de los minions no le sirve se pone a pegarle a los minions, bueno a lo mejor quise a targonear, por favor operar un poco de vida no, no tenia targone no, no tenemos que repetir una de las esquinas ¿Dónde puedes accederse? El revestimiento de torretas está por caer. Vamos a largar las flequichas. Ah, necesitas me ayuda. Creo que viene el camino de la partida. 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 Creo que viene la partida. Creo que viene el camino de 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 la partida. Ah, va a top 6 La parte del Horde Bate Abuse Hacerte Abuse Stop Abuse 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 ¡Yo me encargo! Esto Gerardo ¿Te cancelaste el ultimo? ¿El ultimo? ¿Puedo cancelar? Perdón Ah no, fuiste tu o fue el boli Ah el TP Yo si yo estaba TP también Que fuego en el galio Ese en el galio He sido comiendo el ladro de la torre de medio Ah cuando murió se A ver este A ver este Tengo un plazo de maldama Tengo un plazo de maldama Un plazo de maldama Tengo un plazo No como ni Yo creo que hay un plazo de maldama En un plazo de maldama Gracias.